Primera hora Disminuyen los tiraderos clandestinos en la ciudad Hasta el momento miles de toneladas de escombro y basura se han removido en la localidad por lo que han disminuido los tiraderos clandestinos dio a conocer el director de medio ambiente y cambio climático Miguel Ángel Castillo Gutiérrez Escuchemos lo que comentó al respecto A la baja en cuestiones de tiraderos clandestinos de hecho basta nada más con recorrer la ciudad y aquellos lugares donde estaban contaminados con escombro, basura o maleza ahora muchos de ellos son áreas para que los jovencitos practiquen algún deporte ese ha sido trabajo directo de gestión de los regidores en la ciudad quienes nos solicitan a medio ambiente y a la Secretaría de Servicios Públicos Primarios la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente entonces vamos a la baja definitivamente hemos removido miles de toneladas de escombro miles de toneladas de basura para destinarlos correctamente además hemos ampliado programas muy efectivos hasta la fecha son aproximadamente 200 casos que hemos atendido de personas que han solicitado que se les remueva su escombro nosotros contabilizamos alrededor de 38 tiraderos clandestinos vamos a llamarles de dimensiones aceptables para poder ser considerados ahorita todavía tenemos el problema pero es a los extremos de las colonias nuevas digamos la vía de San Miguel tenemos tiraderos en reservas territoriales en Colina del Sur pero hacia los extremos o sea donde los mismos vecinos por desgracia son los que tienen por ahí algún cacharro un escombro y se les hace fácil ir a tirarles sin pensar que están dando una mala imagen a su propia colonia ahorita solamente tenemos les repito en los extremos de las colonias más alejadas vamos a decir las que están ya en las orillas de la ciudad y aproximadamente tenemos 14 de ellos pero que pues ya poco a poco vamos a ir llegando a ellos partimos desde el centro de la ciudad hacia los extremos y el trabajo importante de servicios públicos primarios ha sido efectivo esto ha sido todo por hoy lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información hasta pronto